Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de la luna nueva en Virgo. La luna nueva se va a estar haciendo el día 17 de septiembre, a los 25 grados de Virgo. Estamos hablando de un reseteo emocional, algo nuevo. Cuando nosotros tenemos una luna nueva, algo nuevo comienza, que plantamos una semillita, iniciamos algo, y luego, adentro de los seis meses, cuando se hace la luna llena en Virgo, podemos ver nuestros frutos, de aquello que empezamos. Ahora, ¿Virgo qué es? Virgo tiene que ver con muchas cosas, entre una de ellas tiene que ver, yo creo que mucho de lo que pasó en el 2020 ha tenido que ver con Virgo, ¿no? El primero que es, Virgo es el signo de la salud, por otro lado es el signo de la limpieza, todo esto que nos pasó de limpiarnos las manos un montón de veces, es estar con el alcohol en gel, estar pendiente de las bacterias, el virus, el cuidado del cuerpo, todo eso tiene que ver con Virgo. Entonces, generalmente es un mes donde empieza, generalmente, si no hubiéramos estado con el virus, como una conciencia más grande con respecto al cuidado de nuestro cuerpo. Es el signo que discrimina, ¿no? Es el signo que discrimina lo que sirve de lo que no me sirve, es el signo del orden. Entonces, es un mes para ordenarnos, es un mes para poner un poco de orden al caos, poner un poco de organización, ¿no? También está bueno este mes para hacer limpieza, limpieza de nuestros placares, limpieza de papeles que ya no nos sirven, donar, también limpieza interna, ¿no? ¿Qué es lo que nos sirve? También Virgo tiene esta cosa de encontrar su rol, encontrar su rol, ¿no? ¿Dónde me ubico? ¿Dónde soy útil? Es el signo del servicio, pero del ser útil. Necesito sentirme útil para algo, es el signo del trabajo. Entonces, vamos a estar focalizados en nuestras rutinas, en nuestro día a día, en el trabajo, y también, ¿por qué no?, en tener conciencia de que quizás no aparezca la vacuna por un tiempo. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que tomar un poco más de conciencia, y creo que con esto que se está viendo un poco el rebrote en algunos lugares del virus, y esta luna nueva se va a estar haciendo en oposición a Neptuno, y Neptuno es el planeta que, podemos estar hablando, que tiene que ver con el virus, entonces esto puede estar trayendo situaciones, obviamente, que esté aumentando el tema del virus. Entonces, quizás nosotros tengamos que ponernos como más conscientes frente a qué tipo de cuidado vamos a tomar, es decir, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a alimentar, cómo vamos a respetar nuestro cuerpo, qué deporte vamos a hacer, si es que vamos a hacer deporte, porque cuanto más nos cuidemos nuestro cuerpo, más vamos a poder tener las defensas más altas. Y por otro lado, prepara una clase especial para esta luna nueva en Virgo, para contarte también, no solamente sobre esta parte de Virgo, sino también otra parte de Virgo, que tiene que ver con que Virgo piensa mucho. Entonces, cuando pensamos mucho, traemos a nuestra vida situaciones con la misma energía de lo que pensamos. Entonces, así como nos alimentamos de una determinada manera para subir nuestras defensas, nosotros tenemos que ser también muy conscientes de cómo vamos a alimentar nuestra mente para traernos situaciones que sean más sanas para nosotros. Independientemente de eso, otra cosa importante es que Virgo, hasta luna nueva en Virgo, está regida por Mercurio. Mercurio está en Libra, Mercurio en Libra, de alguna manera quiere buscar la armonía, quiere buscar palabras que sean las adecuadas para poder lograr los acuerdos que sean necesarios. A nivel mental vamos a estar pudiendo ver el punto de vista del otro, que a veces nos cuesta tanto cuando tenemos conflictos. Tiene una cuadratura con Júpiter. Esto puede significar que podamos hablar de más. Entonces vamos a tener que ser muy conscientes con respecto a cómo vamos a comunicarnos y no estar hablando de más. También puede haber conflictos o negociaciones por temas relacionados a la justicia, temas relacionados a viajes y temas relacionados a la educación. Probablemente, dependiendo del lugar en que estés, hay lugares donde, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, los chicos se están volviendo a los colegios, los chicos se están yendo a las aulas, y eso puede haber durante este periodo un alto y que las autoridades decidan que, bueno, que tienen que cerrar algunos lugares, ¿no? De hecho, se está escuchando en Europa y en algunos lugares que esto está aumentando también. Bien, este Sol y Luna, que se juntan en el mismo grado matemático, están haciendo también un trígono a estos tres planetas, ¿no? Júpiter, a Saturno y a Plutón. Sobre todo a Saturno y a Plutón, porque Júpiter todavía está un poquito lejos, pero esto está dando Sol, Trígono, Plutón, está dándonos la fuerza, la resiliencia necesaria para poder enfrentar cosas, para poder hacer cosas. Y esto está bueno decir porque está bueno este contacto, y este es un contacto que va a estar muy operativo durante todo este mes, sobre todo estas primeras dos semanas, hasta la luna llena, que nos da esa fuerza de voluntad para tener resiliencia, resistencia, para enfrentar cualquier situación difícil. Es la fuerza de voluntad para enfrentar situaciones difíciles y también la fuerza de voluntad para llevar a cabo cosas que en otro momento nos pueden costar un montón. De vuelta, Plutón es un planeta que trabaja no solo en nuestra transformación, pero sí también en lo que es la eliminación. Entonces, de vuelta, esto puede estar apoyando, ayudando a esta luna nueva en lo que tiene que ver con eliminar cosas que no van más, cosas que necesitamos soltar, que necesitamos renovar. Y para hacer espacio a lo nuevo tenemos que dejar ir lo viejo. Por otro lado, el Sol, Trígono, Saturno, está ayudando a que podamos poner esfuerzo, trabajo, también otra energía que se apoya en Virgo porque Virgo también es trabajo, pero que de alguna manera esto pueda ser reconocido. Entonces, también está bueno este mes para hacer los cambios que sean necesarios que tengamos que hacer, sobre todo en nuestros hábitos, y también poder llevar a cabo cosas que generen esfuerzo pero que puedan ser reconocidas. Es un mes para trabajar también. Y el Sol, Trígono, Júpiter, también está de alguna manera que eso se hizo antes de esta semana, pero que todavía está operativo, que nos está dando un cierto alivio o, sin embargo, un lugar, un recurso de salida frente a situaciones que puedan ser más difíciles. Si vamos a hablar con respecto a la Luna, una Luna, Trígono, Plutón, está ayudándonos a poder transformarnos internamente en nuestro mundo emocional. Y una Luna, Trígono, Saturno, nos está ayudando a poder hacernos cargo de nuestro mundo emocional y también a ser más maduros emocionalmente. Y una Luna, Trígono, Júpiter, nos está ayudando a sentirnos bien, a sentirnos seguros. Por otro lado, también es verdad que en el cielo, como digo yo, nosotros entramos a una obra, puede ser que el escenario, el primer acto, el segundo acto, tengan un determinado tono, pero la obra tiene una temática. Y esa temática de esta obra tiene que ver con las situaciones que estamos pasando, también más complejas. Es decir, Marte sigue estando retrógrado en esta lunación, con lo cual todavía estamos sintiendo quizás situaciones donde estamos viendo nosotros podemos sentirnos con enojo, nosotros podemos sentirnos con mucha frustración, porque este Marte está en cuadratura con Saturno y puede estar creciendo situaciones de mucha frustración. Entonces, de vuelta, sigue el consejo de, bueno, si hay cosas que no salen, si hay cosas que te cuestan de alguna manera estar porque, bueno, porque sentís que se frustran, porque sentís que tenés que intentar, porque sentís que estás empujando, que tienen que salir ciertas cosas y no salen, bueno, quizás el universo te está diciendo que no es el momento para que vos estés empezando estas cosas, que quizás no es el momento de insistir y que sea el momento de que tenés que rever cosas y hacer ajustes para que después, cuando el cielo esté favoreciéndote para esto, esto salga mejor para vos. Con respecto a Marte, cuadratura Saturno, bueno, tengo una clase especial de Marte en Aries y otra clase especial de Marte retrógrado, donde cuento un poco qué es lo que podemos estar viviendo en el mundo, ya que vienen situaciones muy difíciles, donde se ve históricamente cuando estuvieron estos planetas, o sea, cuando Marte estuvo en Aries y retrógrado en 1988 y en 1941, han pasado situaciones bastante complejas y bastante difíciles, con lo cual, este mes, esto sigue operativo, el tema de frustraciones, el tema de enojos, el tema de violencia, el tema quizás de incendios, todas estas cosas van a estar, de alguna manera, todavía presentes en toda esta etapa, ¿sí? Por eso te invito también a que puedas ver mi clase de luna nueva, donde trabajamos los pensamientos, donde trabajamos todas estas energías y también las otras clases donde explico más a fondo esto, ¿no? Por otro lado, ¿dónde se va a estar haciendo esta luna nueva? Esta luna nueva se va a estar haciendo para el ascendente Aries en la zona de rutinas, acá hay, puede haber la posibilidad de querer hacer nuevas cosas relacionadas al cuerpo, gimnasia, nuevos hábitos, puede haber un nuevo trabajo, puede haber nuevos colegas en tu trabajo o también puede haber una nueva mascota. Para ascendente Tauro, la luna nueva está trayendo algo nuevo a tu vida que tiene que ver con disfrute, con diversión, también puede ser algún hobby nuevo, un nuevo hijo, si es que estás buscando eso, también puede ser algo nuevo con un hijo, si tenés un hijo, y cosas nuevas relacionadas a finanzas y un nuevo proyecto también. Para ascendente Géminis, la luna nueva está trayendo algo nuevo en el hogar, en la familia o en temas relacionados a bienes inmuebles, para ascendente Cáncer, algo nuevo relacionado a la comunicación, puede ser un nuevo teléfono, un nuevo auto, una nueva computadora, nuevos vecinos, nuevos, algún viaje corto o nuevos cursos que quieras estudiar algo, ¿no? También puede ser una etapa donde un hermano pueda empezar algo nuevo. Para ascendente Leo, viene algo nuevo relacionado a lo económico, nuevas formas de ganar el dinero, nuevas formas de invertirlo, nuevas formas de ahorrarlo, una nueva forma, un nuevo sueldo, por ejemplo, nuevos ingresos. Para ascendente Virgo, esta es la luna nueva más importante para vos, se está haciendo en tu persona y esto puede traer algo nuevo a tu vida, a tu personalidad, a tu imagen. Para ascendente Libra, vienen cosas nuevas relacionadas al servicio y a la espiritualidad. Para ascendente Scorpio, viene algo nuevo relacionado a amigos, a grupos, a redes tanto físicas como virtuales, también planes y proyectos a futuro, cosas nuevas que puedan venir. Para ascendente Libra, vienen, no, para ascendente Scorpio, para ascendente Sagitario, vienen cosas nuevas relacionadas a lo que son nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas cosas relacionadas con trabajo, nuevos jefes, una nueva promoción, un nuevo proyecto dentro de un trabajo, un nuevo trabajo. Para ascendente Capricornio, cosas nuevas que tienen que ver con la comunicación, los ideales, la filosofía, nuevos estudios, nuevos cursos, algo nuevo que quiero estudiar en la universidad, nuevos trámites relacionados con el extranjero o nuevas cosas relacionadas con enseñanza o con importación o exportación o un viaje al extranjero o que pienses y empieces a poner energía ahí. Para ascendente Acuario, vienen cosas nuevas relacionadas a un compromiso. Asumo un compromiso con alguien o alguien asuma un compromiso conmigo, pueden venir un nuevo crédito, pueden venir nuevas cosas relacionadas con recursos compartidos con la familia, con herencias, obsesiones, plata de una sociedad, plata que tengo con la pareja, plata que tengo con la familia, nuevas inversiones. Y para ascendente Pisces, algo nuevo relacionado a un vínculo importante, puede aparecer un vínculo importante para vos. Si no estás en pareja, puede aparecer una pareja, si estás en pareja, puede aparecer otro vínculo importante como un socio, armar una sociedad, firmar un nuevo acuerdo o tener un nuevo acuerdo con tu pareja porque bueno, cada tanto nosotros vamos renovando los acuerdos. Así que bueno, de esto se trata esta luna nueva que tiene esta energía fuerte de resiliencia, de resistencia, de fuerza que nos permite hacer los cambios necesarios que tenemos que hacer. Te espero en la clase de la luna nueva en Virgo como así también en la clase de Marte Retrogrado. Que tengas un excelente mes y una muy buena luna nueva. Chau, chau.